Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a FordCam. También se vieron practicadas en muchos municipios y creemos que tenemos que brindar las herramientas necesarias para que una gestión pueda tener una buena gestión, ¿no? Pero quería aclarar que la comunidad terrorista no voy a propagar ninguna mía de persecución hacia los compañeros. Si bien hoy estuvimos escuchando, yo no me podía quedar con esa sensación de lo que nos están tramitando los compañeros. Es por eso que yo, y junto con mis compañeros que nos entrevistamos, con la cantidad de los compañeros a los cuales les llegó la notificación en fechas tan sensibles como estas, que eran un estado de desesperación y angustia. Y pido al ejecutivo que tenga que ir a doblar el revés de paso por paso. ¿Por qué nosotros lo podíamos considerar de otro gobierno que es el gobierno de Perú? Tenía necesidad de ser. Muchas gracias, señora Presidenta. Lucas Franco, ¿satisfecho con la aprobación del presupuesto? Era una herramienta que necesitaba nuestra Intendenta para poder comenzar a gestionar su programa de gobierno. Hoy la hemos votado. Asimismo, hemos votado un conjunto de emergencias que hoy están en vigencia en nuestro municipio. Y también, después de extender el tiempo para el análisis y de convocarnos a un cuarto intermedio de ayer a hoy, hemos quitado de la ordenanza de emergencias un conjunto de emergencias que generaban preocupación en el conjunto de legisladores y en la comunidad, que tenían que ver con los servicios públicos, que tenían que ver con lo administrativo y que tenían que ver con la vivienda y el hábitat. Esos tres ítems fueron quitados de la ordenanza que finalmente votamos y fue incorporado un ítem que habla de los informes bimensuales. Cada dos meses el Ejecutivo tiene que informar qué está pasando con las emergencias. Así que sí, estamos satisfechos por el debate que se dio, por la convocatoria al diálogo y cuando la oposición requirió un tiempo más para poder analizar los expedientes. Eso fue convocado, nos convocamos a un cuarto intermedio. Así que sí, estoy satisfecho porque hemos otorgado a nuestro Poder Ejecutivo la herramienta que necesitaba. Teniendo en cuenta que vivimos en una república con división de poderes, ¿no considerás que el avance del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo es muy grande al delegarle tantas facultades? Mirá, hay algunas facultades que el Ejecutivo tiene respecto de la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que estamos haciendo es acompañando la declaración de emergencia que viene sucediendo en Moreno y que se viene votando desde hace un tiempo. En Moreno estamos en sucesivas emergencias y acompañando lo que está pasando a nivel nacional y provincial con la declaración de distintas emergencias. Lo que significaba una cesión de facultades que generaba preocupación y polémica, fue quitado de la ordenanza. Y eso es un ejercicio de ponderación de este cuerpo. Este cuerpo dijo, no tiene que cederse la facultad del análisis de los servicios públicos, del análisis de lo que pasa con la vivienda y del análisis de la situación administrativa. Por tanto, esas tres emergencias fueron quitadas de la ordenanza. Y esto es un ejercicio de reivindicación de este cuerpo legislativo, al contrario. Ayer, después del pase a cuarto intermedio, estuviste haciendo comentarios de que no van a ser tocados los sueldos ni nada que ver con los trabajadores. Ningún problema. Sin embargo, hoy hay comentarios de cientos de telegramas. Sí, lo que está sucediendo es que se están revisando, digo, como esto incumbe al Poder Ejecutivo. Nosotros lo que planteamos ayer, y yo sostengo, es que este conjunto de ordenanzas que hoy estamos votando no plantea ni una disminución en el salario básico, hay una ampliación de presupuesto. El presupuesto crece respecto al 2019 en un 48%. No se está planteando la restricción de las paritarias. De hecho, hicimos una mención y todo el cuerpo estuvo de acuerdo en reafirmar el ejercicio de paritarias libres y que conste también en el desarrollo de la ordenanza. Lo que viene pasando son decisiones administrativas que tienen que ver con la reglamentación municipal, que tienen que resolverse en el ámbito, por ejemplo, de la representación gremial de los trabajadores y de cada situación en particular respecto de los motivos que fundan la decisión del Poder Ejecutivo. No está atada la situación de una notificación a un trabajador o trabajadora municipal y comprendiendo lo que significa para el trabajador o trabajadora y entendiendo que puede haber situaciones de injusticia por algún error que deben ser revisadas, pero eso no está atado a lo que estuvimos votando hoy. No tiene que ver la definición de prioridades del presupuesto, no plantea reducir el monto destinado a los salarios municipales, las emergencias que votamos no plantean restringir los derechos de los trabajadores. ¿Se puede sintetizar que muchos de los que les mandaron telegramas o son ñoquis o era personal político del gobierno anterior? No, yo no conozco el caso por caso, por lo cual sería irresponsable de mi parte hacer una consideración o un juicio respecto de situaciones individuales que no conozco. No me siento en la capacidad de hacer una observación así. Lo que digo es que eso es un procedimiento que tiene que ver con definiciones del Poder Ejecutivo que se fundan en motivos particulares. ¿Tienen que revisarse? Sí. ¿Están los instrumentos para revisarse? Sí. Las mesas técnicas gremiales, la representación gremial. Este cuerpo hoy votó establecer una comisión para acompañar ese proceso de revisión. Ahora, eso no tiene que ver con las ordenanzas que votamos hoy. No están atados los temas. Consultorios Médicos Roca. Todas las especialidades. Guardias clínicas y odontológicas. Estimulación temprana. Consultorios Médicos Roca. Cumplimos 10 años en Trujuy. Realizamos aptitudes físicas todo el año. Avenida Roca 3652. Cruce Castelar. Farmacia Jorge Newberry 2. Importantes descuentos. Farmacia Jorge Newberry 2. La farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña. San Ambrosio. San Miguel. Jorge Newberry 2. Su farmacia. San Marcos. San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel.